Las mañanitas alegres te venimos a cantar el día de tu cumpleaños deseando felicidad Las mañanitas alegres te venimos a cantar por ser el día de tu santo deseando felicidad Que llegues a los cien, que llegues a los cien que sea tu regalo, que llegues a los cien que llegues a los cien, que llegues a los cien con el pelo completo y los dientes también Felicidades, felicidades en este día que es de alegría Felicidades, felicidades que te dure toda la vida Felicidades, felicidades en este día que es de alegría Felicidades, felicidades que te dure toda la vida Que llegues a los cien, que llegues a los cien Que llegues a los cien, que llegues a los cien que sea tu regalo, que llegues a los cien que llegues a los cien, que llegues a los cien con el pelo completo y los dientes también Felicidades, felicidades en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida. Felicidades, 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 que te dure toda la vida. Felicidades, 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 que te dure toda la vida. Felicidades, felicidades en este día que te alegría Felicidades, felicidades que te duro